Un inglés, tras ser invitado por Drácula, se dispone a dar un paseo por los alrededores de Múnich, donde está alojado en el Hotel Les Cates-Saison. Antes de que parta, el maître del hotel, Hertelbrück, le recuerda al cochero que debe regresar antes del anochecer. Aunque está seguro de que lo hará, porque sabe cuál es la noche de ese día. El inglés, curioso, fuera de la ciudad, ordena al cochero, Johan, que le diga a qué noche se refieren. Le responde diciéndole que es la noche de Valburgis. De paseo, descubrirá una senda por la que se siente tentado a ir. Pero Johan se muestra reacio. Le indica un cruce de caminos, diciéndole que allí enterraron a un suicida. Mientras hablan, oyen algo así como un gañido de lobo o un ladrido de perro. Los caballos se muestran inquietos, temerosos. Una tormenta de nieve se avecina. El cochero le acabará diciendo que el camino lleva a un pueblo abandonado hace cientos de años en el que ocurrió algo terrible. Habían muerto en él personas que fueron sepultadas en tumbas, pero que al oírse sonido bajo tierra, abriendo las sepulturas, se mostraban llenos de vida, con las bocas manchadas de sangre. Le dice al atemorizado Johan que vuelva a casa y él se interna en el profundo valle. Todo es soledad. Y comienza a Anébar. Buscando abrigo, llegará a un cementerio. Y ante una tumba. Esta noche, el invitado de Drácula sigue contándonos su espantosa historia. A usted, a todos, a todos los que son miembros de Club Historias. Un club apto, sólo para valientes. Valientes capaces de adentrarse por el camino que lleva a un pueblo. Un pueblo en el que hubo vampiros. Brian Stoker, en El invitado de Drácula, se muestra todo un consumado maestro en ir poco a poco alcanzando el terror. El relato comienza con una situación agradable. En un día a principios de verano. En Múnich, en 1893. El que la acción transcurra en tal año es una licencia por nuestra parte, pero que consideramos adecuada, ya que es en 1893 cuando transcurre la acción de la novela Drácula. Pero enseguida nos inquietará al decirnos que deben regresar pronto por tratarse de la noche de Valpurgis. Y a partir de aquí, extraños aullidos de lobos o perros. Inquietud en los caballos. El cruce de caminos donde se enterró a un suicida. El pueblo abandonado. La tormenta de nieve. Tumbas en las que se encontraron a hombres y mujeres sepultados, pero llenos de vida. Y la tumba de la condesa. Y en lo alto de la tumba, enterrada o clavada, una estaca de acero. Así, tras tantos e intensos detalles, Bram Stoker nos precipita al final de El Invitado de Drácula. El Invitado de Drácula. Buscó y encontró la muerte en 1801. Y en la parte posterior del mausoleo, en caracteres cirílicos, una leyenda. Una sorprendente leyenda. Los muertos viajan deprisa. Los muertos viajan deprisa. Lo que yo tampoco comprendo. Pero continúe. Dijo que allí había algo, algo muy extraño. Misterioso. Algo que, dado el temor que comenzó a invadirle, casi le hace desfallecer. Sobre todo, al recordar que aquella era la noche de Valpurgis. La noche en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio anda suelto. La noche en la que se abren las tumbas. Y de las sepulturas salen los muertos. Andan erráticos. Una espantosa noche. Porque en ella, los malvados, los perversos de la tierra, del agua y del aire, celebran reuniones. Unas espelunantes orgías. Y yo me encontraba precisamente en un cementerio. En el lugar que el cochero había evitado. Ay, si le hubiera hecho caso. Bien que me rogó que regresara a Múnich. Pero, llegué al pueblo que, por curiosidad, quería conocer. Un pueblo abandonado hacía siglos. En ruinas. En cuyo cementerio yacían los suicidas. Y yo allí, solo, sin poder contar con ninguna ayuda, temblando de frío bajo un manto de nieve. Con la tormenta precipitándose sobre mí. La verdad es que... Diga. Fue necesaria toda mi filosofía. Toda la religión que me habían inculcado desde la infancia. Todo mi valor para no derrumbarme. Para no sucumbir en el espantoso terror. Y no es de extrañar. En la noche de Valpurgis, en el cementerio de un pueblo abandonado. Entre sepulturas de suicidas. Y ante la tumba de una condesa. Una condesa que buscó y encontró la muerte. Supongo que significa que quitándose la vida. Sí, claro, pero... Pero, ¿qué? Aún tenían que ocurrir cosas horribles. Cosas que no sé cómo aguante. ¿Qué aconteció? No tardó en abatirse sobre mí un auténtico tornado. El suelo retumbó como si miles de caballos caloparan sobre él. Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas. No nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Baleares. Piedras de granizo que derribaban hojas y ramas y hacían de los cipreses un cobijo tan inseguro como los tallos de avena. Debió ser terrible. Terrible, sí. ¿Y qué hizo? En un principio, corría a ponerme bajo el árbol más próximo. Pero luego me vi forzado a abandonarlo y buscar abrigo bajo el único sitio que parecía ofrecerme buen refugio. ¿Y qué sitio era ese? La puerta. La gruesa puerta de bronce de la tumba. En la profunda entrada dórica. ¿Y en realidad era un buen cobijo? Al menos me ofrecía una cierta protección contra la caída del granizo. En la puerta solo me golpeaban las piedras que rebotaban contra el suelo y en las paredes de mármol. Me lo estoy imaginando. Una situación en la que no me gustaría encontrarme nunca. Ni yo volver a estarlo, se lo aseguro. Y además... ¿Qué? Al apoyarme contra la puerta, ésta cedió suavemente. ¿Y? Se abrió hacia adentro. La puerta se abre. Con esta tormenta hasta... Hasta me alegra el poder encontrar refugio dentro de una tumba. La tormenta es despiadada. Nada puede ser peor. Entraré. El cegador relámpago ha iluminado todo el cielo. Y otro rayo. Pero... En la oscuridad de la tumba, el resplandor... Ahí es una mujer. Una hermosa mujer. Como dormida en un féretro. Una hermosa mujer. Pero allí, en el interior de la tumba, como dormida. Sí, créaselo. Muy bella. Sus mejillas son rosadas. Y los labios muy rojos. Pero... Por favor. Mientras el trueno rugió en lo alto, fui asido, atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo ocurrió a tal velocidad, que antes de que pudiera darme cuenta del impacto, tanto físico como moral, de nuevo el granizo caía sobre mí. Tuve al mismo tiempo la sensación de que no estaba solo. Una sensación extraña, absorbente. ¿Y qué hizo? Miré hacia la tumba. Otro relámpago cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la sepultura. Y la recorrió hasta tierra, derribando y pulverizando el mármol como en una explosión. Fue como un estallido de llamas. La muerta, la muerta se levanta envuelta en llamas. Dios, aconiza. Es horrible. Pero sus espantosos alaridos eran ahogados por los truenos. ¿Y sus gritos? Fueron lo último que oí. Porque la mano gigantesca me agarró de nuevo y me arrastró lejos, siendo golpeado de nuevo por el granizo. Lo último que recuerdo haber visto fue una vaga masa que se movía. ¿Una masa? Sí. Compuesta de muchas formas blancas, vaporosas, que se movían. Como si todas las tumbas que me rodeaban hubieran arrojado los fantasmas de sus cadáveres. ¿Y ellos? Esos cadáveres, los muertos amortazados, vienen hacia mí. Parece que quieren rodearme. Lo hacen a través del granizo. Y yo... ¿Y usted allí? Gradualmente me llegó una especie de confuso inicio de conciencia. Y luego una sensación de cansancio, de agotamiento espantoso. Durante un rato no recordé nada. ¿Nada? Sí, así fue. Nada. Hasta que me fueron volviendo los sentidos. Los pies me dolían terriblemente. Y apenas podía moverlos. Era como si estuvieran dormidos. ¿Qué más notaba? Una... Una sensación gélida en la nuca y a todo lo largo de la espina dorsal. También mis orejas parecían no tener vida. Al igual que los pies, me dolían mucho. En cambio, en el pecho... ¿Qué había en su pecho? Un calor muy agradable. Delicioso. ¿Cómo expresarlo? Era como una pesadilla. Una pesadilla física, por decirlo de alguna manera. Notaba un gran peso sobre mí. Un peso que me asfixiaba o al menos me impedía respirar con facilidad. ¿Y cuánto duró ese periodo de, no sé, semiletargo? Durante mucho tiempo, o eso me pareció a mí. A continuación tuve una sensación de repugnancia. ¿Repugnancia, dice? ¿Cómo era esa sensación? Como... Como en los primeros momentos en que se va a tener un mareo. Ya. También tuve un fuerte deseo de liberarme de algo. Pero no sabía de qué. Un vasto silencio me envolvía como... Si el mundo entero estuviera muerto o dormido. Aquella quietud solo era rota por el suave jadeo de algún animal junto a mí. ¿Un animal junto a usted? Sí. Porque sentí un roce áspero y cálido en el cuello. Pero... Pero eso debió ser... Horrible. Y me llegó la conciencia de la terrible realidad que me heló hasta los huesos e hizo congelarse la sangre en mis venas. ¿Y qué era lo que la angustió? Algún enorme animal estaba recostado sobre mí y la mía, mi garganta. ¿Qué hizo? No me atreví a moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto. Pero la bestia parecía darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí porque levantó la cabeza. ¡Oh, Dios! Sus ojos llamé antes. Son los de un gigantesco lobo. Y sus dientes blancos, muy afilados, centellean en su boca. Y me llega el hedor de su respiración acre sobre mi rostro. No sé. No sé cómo pudo soportar. Ni yo. Aquello era peor que las más horribles pesadillas. Volví por otro espacio de tiempo a quedar sin memoria. Después, tuve conciencia de un gruñido bajo, seguido de un cañido que se repetiría varias veces. Luego, al parecer, desde una gran distancia, me llegaron voces, muchas, gritando al unísono. cautamente alcé la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaban las voces. Pero el cementerio me impedía ver más allá de él. ¿Y el lobo? El lobo seguía cañendo de una forma extraña y alrededor del pequeño bosque de cipreses comenzó a moverse una luz roja como siguiendo el sonido de la bestia. ¿Y usted no gritó? El lobo, a medida que se acercaban las voces, se agitaba más y sus cañidos eran más fuertes. Temía moverme. No quería producir ruido alguno. La luz roja se aproximaba sobre el blanco manto que se extendía en la oscuridad que me rodeaba y al pronto, de detrás de los árboles, aparecía un grupo de jinetes portando antorchas. El lobo se alzó sobre mí y escapó por el cementerio. Vi como uno de los jinetes que eran soldados, lo supe por sus gorros y sus largas capas, alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché como la bala zumbaba sobre mi cabeza. Era evidente que me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y oí un disparo. Luego, al galope, el grupo avanzó hacia mí y otros detrás del lobo que desapareció entre los cipreses cubiertos de nieve. ¿Y usted no les decía? Traté de moverme, pero no lo logré. No tenía fuerzas, pero podía oír y ver todo lo que sucedía a mi alrededor. Dos o tres soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me levantó la cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas. Su corazón aún late. Señor, le daré un poco de brandy. Tome. Venga. Ya abre los ojos. Bien, señor. Hemos venido en su ayuda. Mis camaradas se llaman los unos a los otros. Este lugar asusta a cualquiera. Ya ve. Salen del cementerio tropezando unos con otros como posesos. ¿Lo habéis encontrado? No. No, pero vayámonos pronto de aquí. Este no es un lugar adecuado para quedarse. Y menos en esta noche. ¿Qué era? Era... Pues eso. Un lobo. ¿Un lobo? Sí, ya se sabe. Y es inútil dispararle si no es con una bala bendecida. Nos está bien empleado por salir en una noche como esta. Eso sí, nos hemos ganado los mil marcos. Había sangre en el mármol derrumpado y el rayo no llegó allí. ¿Y este hombre? ¿Está bien? Mirad su garganta. ¿Ved, camaradas? El lobo estuvo echado sobre él dándole calor. Sí, está bien. La piel no está herida. Pero, ¿qué significa todo esto? De no ser por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Él, al aullar, ¿qué es lo que ocurrió con el lobo? Volvió a su cobijo. Aquí hay suficientes tumbas en las que refugiarse. Pero vamos, vamos ya. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme mientras daba una orden y no tardaron varios hombres en colocarme sobre un caballo. Luego, este oficial saltó a la silla tras de mí, sujetándome con los brazos y nos pusimos en marcha. Y dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación militar. ¿Por qué no les dijo nada? No tenía fuerzas. Mi lengua se negaba a ello. Estaba agotado. Así que, aunque no quisiera, me vi obligado a permanecer en silencio. Y debí quedarme dormido, pues, de lo siguiente, de lo siguiente que me acuerdo, es de haberme encontrado de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea rojiza como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial pidió a sus hombres. No deben contar nada de lo que han visto. ¿Nada? Excepto que hemos hallado a un extranjero, inglés, custodiado por un gran perro. Un perro. Pero si no era un perro. Reconozco muy bien a un lobo cuando lo veo. Y era un lobo. Un lobo enorme. Digo que era un perro. Un perro. Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Sí, un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. me había llevado la mano instintivamente a la garganta. Al tocarla grité de dolor. Los soldados me rodearon para observar mi garganta. Estaban asustados. Monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me instalaron en un carruaje y ordenaron al conductor que se dirigiera al hotel Quatre Saison. ¿Es que le dejaron solo? No, no. El oficial iba en el carruaje conmigo y nos seguía un soldado a caballo. Los demás habían regresado al cuartel. Al llegar, Herr Delbruck, el maître del hotel, bajó rápido las escaleras para recibirme. Era claro que había estado mirando desde el interior del hotel. Cogiéndome las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial hizo un saludo y se volvía para alejarse, pero al darme cuenta de ello insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino le agradecí calurosamente tanto a él como a sus camaradas que me hubieran salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho y que Herr Delbruck había anotado las primeras medidas para premiar al grupo de rescate y alegando tener que cumplir con otras obligaciones se fue. Pero Herr Delbruck... Preguntad, señor. ¿Cómo y por qué salieron en mi búsqueda los soldados? ¡Oh, vamos! Tuve la suerte de obtener del comandante del regimiento en el que serví autorización para pedir voluntarios que fueran a buscarle. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo sabía que me había perdido? Ah, el cochero, Johan. Llegó aquí con lo que quedaba del coche. ¿Qué ocurrió? Volcó al desbocarse los caballos. Pero usted tengo la seguridad de que no habría mandado a un grupo de soldados en mi busca solo por eso. No, desde luego que no, desde luego que no. Pero antes de que llegara el cochero recibí un telegrama. ¿Un telegrama? Sí, este. Es del bollardo del que usted es huésped. Léalo. Vistri, cuide de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, no ahorre en nada para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y ama la aventura. A menudo hay peligros en la nieve y los lobos y la noche no pierda un momento si sospecha que le ha ocurrido algo. Recompensaré su celo con mi fortuna. y firma Drácula. Con el telegrama en la mano sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Si el atento metro del hotel no me hubiera cogido creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello. Algo tan misterioso tan imposible de imaginar. Comencé a tener la impresión de ser de alguna manera la víctima de fuerzas ocultas. Tal impresión aunque vaga me dejó paralizado. Me encontraba evidentemente bajo alguna clase de protección. Una misteriosa protección. En el momento preciso había llegado desde un país lejano un mensaje que me arrancó del peligro de quedarme dormido en la nieve. Y también de las fauces de un lobo. Un enorme lobo. ¡Gracias!